Esto es Compar Game Hola compas que tal estáis Hoy estamos aquí en una partidita de Skywash en el servidor mío Ya estamos aquí pues bueno unas cuantas personas No estamos completamente 8 Pero bueno yo creo que es suficiente como para pasar un rato a cada blé Así que bueno voy a hacer un breve corte cuando le de los permisos a la gente Y enseguida volvemos Bueno pues ya estamos aquí de vuelta chicos Y vamos a empezar a romper el cristal Ah vale que estoy volando Esperate un momento me quito esta de volar Vale ha sido un pequeño file Tenemos carne, botella de experiencia Vale estamos en el nuevo mapa chicos que he creado Actualmente ya hay 3 Skywash de Team Luego os enseñaré el nombre como se ha quedado finalmente Aunque probablemente también lo estéis viendo en el título Entonces no tendrá mucho sentido que lo esté ocultando Vale picamos esto hacia abajo Y así perfectísimo Y vamos a bajar Venga va cogemos los bloques y a ver el cofre que hay Más encanto de este Tenemos esto así Perfecto vale Me dijiste chicos que la maldición de artrópodos no servía absolutamente para nada Que era como... que solamente era para lo que son las arañas y demás Para esto no lo puedo romper así Nos ponemos las botas, los pantalones Y tenemos esto, vale Podríamos ir a la mina Creo que estaba en esta dirección No me acuerdo exactamente Un momentito Esperate, y se ha dicho que los permisos Ahí, espera Excuse me, excuse me Un pequeño file Vale, vale, vale No pasa nada Ya tenemos esto así Vale ya estamos en la mina Venga vamos a empezar a minar por aquí Necesitaríamos un pico de... ¿Esto se podrá coger así? No Vale, oye A todo esto tendré los objetos de bloque ¿No? Sí, vale, sí Los tengo, los tengo, los tengo Vale, vale Me había asustado Y digo, a lo mejor es que lo estoy picando bien Pero no tengo puesto los objetos de bloque Es que no sería la primera vez que me pasara Vale, así ponemos esto Y esto creo que... Lo taparé de esta manera Vale A la cara creo que tiene de hierro, ¿no? No, no tiene de hierro ¡Oh, espérate! ¿Podemos hacernos uno? Ahora que lo pienso Cogiendo este Vale, ya está, ya está Espérate, espérate Eh... Tenemos que hacernos a todo esto un horno Y el horno lo podríamos hacer Estando en el pico Así que... Vamos directamente hacia el pico Que creo que estaba por aquí A ver, así... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos! Y ya está muerto Vamos a expulsar a la Isaga A la gente que muera, ¿vale? Porque... Como solo vamos a jugar esta partida Porque tampoco es que quiera que se haga muy larga Eh... Vale, voy a coger esto Me pongo aquí Y me pongo aquí ¡Ahí! Vale, rompemos esto Seguimos picando Y bueno, la verdad es que el nombre, chicos Os lo habéis currado, ¿eh? Eh... Está ahí Ese es el letrero del nombre Está ahí, justito ahí Está muy cerca, pero muy lejos Así que vamos a seguir cogiendo más esto Perfectísimo Creo que este es el último No, no, no Aún queda, aún queda, aún queda ¡Uy, uy! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Uf, chaval! Vale Eh... Vamos a ir en esta dirección Espero que no me tire nadie Porque estoy en un sitio un poco malo Cogemos estos bloques Y nos arrimamos así Vale Ahora sí Ah, mirad Aquí tenemos... ¿Badera? Pues venga, vamos a cogerla Bien, bien, bien Creo que no tenía nada que deciros, chicos Que no hemos durado bien Creo que no tenía nada que deciros Eh... O puede que sí Creo que sí Sí Resulta de que... Hoy tendría que estar subiendo una partida de... De Skywars Que me invitaron, ¿vale? Unos compars Pero al final he dicho, pues... Para que la gente por lo menos vea ya cómo está el server y demás Voy a empezar a hacerlo ya Así que... Lo he estado... O sea, ese es el motivo por el que he grabado esto Estoy así como un poco tonto Porque es que estoy pensando Que le eches a hacer Ante los demás A ver, la mesa de crafteo Eh... Oye, ¿por qué está este hierro aquí? Ah, no me digas que la lagrafa ha muerto No me digas que la lagrafa ha muerto, tío No me digas que la lagrafa ha muerto Me parece que sí, eh A ver, a ver Pero veo un momento los cascos Ah, no, no, no Creo que estará como aquí arriba Ah, está ahí, vale, vale Ostras, qué susto, mardón, chiquillo Vale, vale A ver, lo dejo atrás del casco Perfecto A ver Tenemos que hacernos un horno De primera Así que primero ponemos la mesa de crafteo aquí Y el horno Así, perfecto Cogemos esto Y ponemos esto Y el hierro Vale Podemos tirar una poción de celeridad ahora Y una de curación No tenemos flechas ni arcos Ahora que lo pienso A la craft tendrá a lo mejor, eh Es más probable que lo tenga él Porque creo que en este puse Eso Y espada, ahora que lo digo Tampoco tengo Quedamos uno delante Y dos a la izquierda Espérate, espérate Espérate, espérate, eh Tú estás atento a mi jugada Es que estoy Esto me está mijando Como una cosa mala Me está mijando Como cosa mala Vale, nos vamos Nos vamos Jejeje Si tenéis el otro allí Sumemos Que tenéis el otro allí Vale, vale, vale No, a la craft No, 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 no Me cago en todo, tío Es que no puede ser Es que no puede ser Ya está, no puede ser Bueno A ver, yo creo que ha llegado el momento Ya que he muerto De enseñaros el servidor Como está quedando Y así que me pongo el poder de volar Otra vez Y os lo enseño A ver, este es el lobby Como bien sabéis Vale, aquí he puesto dos burritos He puesto placas de presión Para que, bueno La gente que lo va destrafando Pues tenga eso Aquí tenemos Skywars Team YouTube Compart Game Esto es el mapa, vale De lo que vendrían siendo las islas Aquí tenemos una Dos y tres Y estos son los nombres De las Skywars que hay Equina Elefantes Kiwis Y aquí otra vez Se pone lo mismo Y aquí tendríamos El nombre del servidor Tres Dos Uno ¡Tachán! Compartcraft Sky Team War Bien, maldito Pues sí Al final se ha quedado Con este nombre La verdad es que Había muchísimos comentarios Que Que dijeron De que pusiera Compartcraft Lo que pasa es que También había gente Que dijo de poner Team Wars O Sky Team Así que decidí Combinarlo todo Y decidí Ponerle Compartcraft Sky Team Wars Y bueno Vamos a echar un vistacito A las islas Para terminar Este es el de Kiwis Que hemos estado jugando Vale, este creo que sería El ganador Era el ganador De la partida Que ha sido Lomita Luego aquí tenemos El mapa de elefantes Este creo que todavía No lo habréis visto Porque cuando jugamos Esa partida Me parece que este Todavía no estaba hecho Y bueno Como veis Estos son de elefantes Vale, está bastante bonito Sobre todo También es de Minar Y este es el que conocéis Ya Las equilnas Que bueno Aquí tenéis las maderas Esto Y el centro Que por cierto Hay gente que no sabe Que esto aquí Hay cofres O sea Podéis ir al centro Y también ir por aquí Pero bueno Yo creo que eso Es lo que tenía que decir O sea Ahí está la gente Que está Que se pega Con las mulas Y me caigo Muy bien Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo chicos De Skyward Lo que yo quería hacer Era enseñaroslo Vale No tenía pensado Grabar Esta partida Para nada Pero bueno Ha llegado Lo he grabado Y se acabó Así que eso Como he dicho Espero que os haya gustado En la partida Sabéis que si queréis More Skyward Team Lo podéis decir en los comentarios También dejad vuestro like Recordad suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto chicos Adiós Wow